En cuanto a las denuncias, tenemos 22, no todas formales, han vertido a medios de comunicación, como en el caso específico de ustedes, del monitoreo en situ de Contraloría Social. El programa se llama Todos a la Escuela. Detectamos algunas instituciones educativas que efectivamente la denuncia había sido acreditada. Vimos en situ como por 20 pesos no le daban acceso a un menor. Se levantó el acta correspondiente y se da un seguimiento especial. Vamos a seguir con los monitoreos, especialmente en este tema. Y el próximo lunes, especialmente la Contraloría Social, dará el recorrido a otras 9 a 12 escuelas aquí en la capital. En la comarca lagunera también se amplió y estaremos en tres de los principales municipios en el estado. ¿Qué procede cuando se detecta que efectivamente se condiciona servicios educativos al pago de cuotas que se supone son voluntarias? Cuando son públicas se inicia probable procedimiento de responsabilidad administrativa con el servidor público. Recuerden que es muy importante este tema. Cuando son privadas tienen un reglamento especial, pero además se le da copia al titular de derechos humanos. No solo ese tema es de Contraloría, también de derechos humanos. Es un derecho humano la educación. Entonces pues hay fincamiento de responsabilidades.